Bueno, invitamos al general Hugo Centeno que nos haga la presentación a usted y quienes le acompañan, por lo tanto le ofrecemos la palabra. No pudiera extenderse más allá entre la exposición suya y las preguntas de los parlamentarios, no más allá de las 17, 10 minutos, para que podamos darle posteriormente la palabra al Colegio de Ostalmólogos de Chile que nos acompaña. Y también al abogado Gonzalo Pereira que lo tenemos también de la sesión pasada, así que le ofrezco la palabra al general. Va a ser afectado muy gravemente nuestro parque vehicular para los servicios que la comunidad lógicamente requerir. General, quisiera pedirle, como veo que el texto es bastante extenso, si pudiéramos acortar porque no tenemos, nos quedan como 20 minutos nomás y me imagino que la diputada Gertz y otros van a querer preguntar. Como usted estime, señora Presidenta. Ya, para que pueda, podamos entrar en las preguntas y usted pudiera ir respondiendo, yo creo que va a ser. Y esos antecedentes le vamos a solicitar para que nos entregue la Secretaría y lo podamos compartir con cada uno de los diputados y diputadas. Como usted le estime conveniente, señora Presidenta. Por favor, porque los tiempos nos... Presidenta, yo quisiera escuchar al abogado Gonzalo Pereira, que estuvo en la manifestación multitudinaria del día 27 de octubre, me parece. Y al tenor, digamos, de lo que él nos cuente y lo señalado por el jefe policial de la quinta zona, formularía algunas preguntas, Presidenta. Ya, de acuerdo a la solicitud que me hace la diputada Gertz, le voy a dar la palabra al abogado y académico, señor Gonzalo Pereira. Muchas gracias, señora Presidenta. Yo agradezco esta invitación. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, don Gonzalo. Le voy a otorgar... Gracias, don Gonzalo. La palabra al general para que pueda contestar y posteriormente... No, necesito, necesito, don General, que usted pueda contestar, porque los tiempos que nos quedan son muy breves. Bueno, en primer lugar, señora Presidenta, por el intermedio, he escuchado atentamente todos los relatos de aquí del señor abogado Gonzalo Pereira. Decirle que nuestra institución no ampara ningún exceso, en primer lugar. Estas manifestaciones no son autorizadas, en primer lugar. Efectivamente, el desplazamiento por los cerros, que fue por la avenida Alemania, por los pueblos originarios y todo, fue... incluso nosotros le dieron la posibilidad de que marcharan por todo lo que es la columna vertebral de los cerros. En relación a la situación de Ecuador, donde muestran usted los cadineros ahí, nosotros hicimos una denuncia para transparentar ese accionar. No lo amparamos. Y después de un sumario, eso para que usted, por favor, lo tenga bien presente. Pero nosotros hicimos la denuncia, el mismo día, cuando vimos ese video. Los videos, hoy en día, todo lo que es las redes sociales, también quiero hacerlo presente, hay mucha información y también mucha desinformación. Entonces, hay que ver el contexto de lo que ocurrió. Y con el debido proceso, lógicamente, está la fiscalía administrativa con las instrucciones precisas para determinar si es que hay responsabilidades. Responsabilidades hay. Van a ver. Eso lo va a determinar la investigación del sumario. Y usted sabe bien el principio de inocencia. Pero si hay un exceso, tengo por seguridad que nosotros no amparamos, nuestra institución no ampara y nosotros hicimos la denuncia y hay un sumario en trámite. Gracias. Diputado Diego Charper, dos minutos y posteriormente diputada Herce. Gracias, Presidenta. Yo acá me voy a permitir exponer más como abogado y como diputado, porque dada la exposición de mi colega por su intermedio, yo me siento casi litigando contra usted, porque lo que ha venido a hacer usted aquí es básicamente a presentar su tesis de la causa. Cosa que usted sabe, me imagino, no corresponde hacerlo aquí, corresponde hacerlo en un tribunal de justicia. Eso se llama separación de poderes, se trata de entender lo que es el derecho a la acción. Me parece que usted lo que ha hecho, con todo el respeto, Presidenta, es faltar al debido proceso de una manera inaceptable, porque aquí no hay posibilidad de defenderse, o no puede defenderse con la libertad que se quisiera. Usted sabe perfectamente que el debido proceso, o si no, se asaltó la clase de derecho constitucional no más, requiere una bilateralidad de la audiencia, requiere un derecho a la acción, requiere la posibilidad de presentar pruebas, y usted que ha expuesto en detalle sus tesis, sin posibilidad de contestar, lo cual me parece, al menos, Presidenta, una falta, digamos, desde el punto de vista del rol del abogado, muy curiosa. Yo no sé si tenemos todos derechos de traer a nuestros abogados para plantear nuestras tesis propias aquí, porque si eso es así, tengo una nueva novedad. Pero si yo estoy exponiendo mis tesis... Oye, pero perdón, a ver, perdón, perdón. Es una manera para tratar a un testigo que sigue... Pero si yo estoy, pero si yo estoy exponiendo mis puntos... Pero él le puso como abogado... ¿Me queda un minutito? Me queda un minuto, me suspende el tiempo, me suspende el tiempo. Gracias, Presidenta. No, voy a cerrar mi tesis. Sí, me queda un minuto, gracias, Presidenta. Yo la pregunta que quiero hacerle por su intermedio, Presidenta, al abogado, es si existe un derecho a alterarle la vida a los demás. Porque resulta que aquí alguien, en una marcha no autorizada, se permite tomar control de una calle y alterarle la vida a toda una ciudad. ¿Existe un derecho en esa materia? ¿Existe un derecho bajo la ley de un derecho de protesta a alterarle la vida a toda una ciudad? Y cierro con mi siguiente punto. Aprovechando, Presidenta, que el señor Pereira fue director nacional de aduanas, y quizás en su expertise en esa materia, ¿tiene aduanas capacidad de fiscalizar el ingreso acelerante al país? Y, ya que usted tiene experiencia en materia de internación de productos, por haber sido director nacional de aduanas, me encantaría que usted también nos iluche en eso. Gracias, Presidenta.